Decenas de salvadoreños tuvieron que hacer largas filas en las primeras horas de este lunes en un punto de autobuses de transporte colectivo, cuyo control ha sido tomado por el gobierno tras la detención de un empresario por supuestamente incrementar las tarifas. Usuarios de la ruta de autobuses 42, una de las más demandadas por su extenso recorrido, tuvieron que esperar hasta una hora para tomar un transporte. Así lo constató en que reportaron medios locales. También las diferentes paradas lucieron abarrotadas de personas que esperaban las unidades para movilizarse a sus lugares de trabajo u otros destinos. Las unidades de dicha ruta están siendo conducidas por militares, lo que ha sido fuertemente criticado por algunos sectores. Luego de que les fueran retirados los permisos a los choferes de estos autobuses, por supuestamente aumentar la tarifa al pasar. El gobierno ha tomado el control de las unidades de las rutas del transporte colectivo 42 y 152, tras la detención la noche del sábado del transportista Catalino Miranda. Por su parte, el presidente Nayib Bukele advirtió el domingo que su gobierno intervendrá más unidades del servicio de transporte colectivo si se van a tocar.